Cada minuto de mi vida Quiero entregarme solo a ti Que este mundo y sus placeres Nos enseñoren más de mí Cada minuto de mi vida Quiero agradarte solo a ti, mi Dios Que mi espíritu, cuerpo y alma Pertenezcan solo a ti Porque eres la vida de mi vida Porque eres la razón de mi existir Por eso mientras viva, oh mi Dios Solo tuyo quiero ser Sí, Señor Tú eres el dueño de mi vida Porque tú me compraste en la cruz del Calvario Por eso soy tuyo, Señor Y tú eres mío Cada minuto de mi vida Quiero entregarme solo a ti Que este mundo y sus placeres Nos enseñoren más de mí Cada minuto de mi vida Quiero agradarte solo a ti, mi Dios Que mi espíritu, cuerpo y alma Pertenezcan solo a ti Pertenezcan solo a ti Yo quiero ser Porque eres la vida de mi vida Porque eres la razón de mi existir Por eso mientras viva, oh mi Dios Solo tuyo quiero ser Por eso mientras viva, oh mi Dios Solo tuyo quiero ser Por eso mientras viva, oh mi Dios Por eso mientras viva, oh mi Dios